¡Suscríbete al canal! Está increíble porque están incursionando en toda esta parte de Mystery, trae un sobre que puede salir cualquiera de estos 10 accesorios ultra mega coleccionables, están divinos y no solo eso, tenemos también estos Mystery que están hermosos, justamente aquí está, muchas gracias y para poderlos abrir igual se le agrega agua para disolver la bolsa y salga nuestro pony. Está maravillosamente bello, muchas gracias y no solo eso, hay más y más novedades. Esta princesa Celestia que llega para fin de año, para Foul, es electrónica y trae una modalidad que es increíble. ¿Kiss, please? Porque ustedes van a jugar con ella, tocan el cuernito y tiene algo que nos va a ayudar porque es súper tierna. Le mandas besos y se divierte, se pone a bailar, es sensacional, es súper linda, thank you. Y no solo eso, aquí podemos ver ya la nueva línea, qué hermosos quedaron, están nuestros personajes favoritos y de ecuestria también está eso y estos son de mis packs favoritos porque viene la versión pony y la versión ecuestria. Vienen los dos con accesorios, vienen Mystery, también los packs con igual dos accesorios y vean este de ecuestria con 10 accesorios Mystery. Están maravillosos, recordemos que pony sigue con muchas novedades, también la versión retro, thank you very much. Y seguimos aquí en Hasbro en Toy Fair con muchas, muchas cosas y estamos muy felices, así que no se despeguen, yo soy Luz, los quiero. Gracias.